Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Estamos en vivo, esto es Alofoque Radio Show. Power 103.7 Matrix 104.7, activa 94.9. Ahí escuchamos la canción Gajet del Oficio, Alofoque, Dr. Natra. Aquí lo estoy tuiteando. Si se creara el salón del hip hop dominicano, ¿cuáles serían los posibles candidatos a ocupar una posición en este salón? ¿Cuáles aportes? Que quede claro, señores, lo siguiente. El tema que vamos a tocar ahora. Salón de la fama del hip hop dominicano, hip hop. No tiene que ver con que fulano pegó dodico, que fulano está pegado. Que esa persona, que ese artista hizo a lo que es el movimiento urbano. No en general, si no estamos hablando de rap. Sí. Ya no, esto está limitado a, o sea, como el demo tiene tan poco tiempo, ya no cabe dentro de lo que es esta temática. Del salón de la fama. Cabe destacar algo. Los posibles candidatos también que ocuparían un sitial en este salón de la fama, del hip hop dominicano, tienen que ser personas que han trabajado pro hip hop, no de manera individual. Para ellos. Para ellos, de manera individual. Pro hip hop del movimiento, ¿verdad? Lo que tiene que ver es que yo pegué. No, no es que usted pegó canciones. Es las puertas que usted abrió con algo que usted hizo. Que usted hizo, para lo que es el hip hop dominicano. Bueno, yo tengo un listado aquí que me gustaría desglosar con mis amigos aquí, conocedores, ¿ves? De este movimiento, ¿eh? Eh, y hablemos un poco de, de las, de las cosas que realizaron estos posibles candidatos pro hip hop, para que crezca el movimiento, lo que hoy en día. Aceptamos comentarios y aportes del público. Sí. Nos pueden escribir a través de nuestra cuenta, arroba a los... Sin llamada. Arroba a los foquerradios. Por ahí nos escriben y vamos a estar pendientes a los que quieran aportar. El primer posible candidato para ocupar una posición en el salón de la fama, del hip hop dominicano, DJ Stray One. Claro, era la escuela del hip hop dominicano. O sea, la segunda etapa del rap dominicano depende en un 90% de Stray One, que es quien, quien unifica al complot, a Charlie's Family, Perfect Clan, todos esos eventos que se hacían ahí en, en, en la cancha de canciones segundo y un sinnúmero de actividades más que se hacían por la Charlie, fueron los que de verdad abrieron paso a lo que fue la segunda etapa. Bueno, descubrió el talento del lápiz consciente, también el poeta callejero, que viene siendo de la tercera generación. La primera persona que me habló a mí de Black Point fue, fue, eh... Stray One. Stray One, claro. Entonces, tú sabes que núcleo, también núcleo Salomón, tendría un sitial en este salón de la fama, del hip hop dominicano, como el primer activista del género, ¿eh? El primer activista del género. El primer activista del género, núcleo Salomón, creador de lo correcto, también parte de lo que fue el campamento revolucionario, más de 20 años trabajando prop hip hop en la República Dominicana, núcleo Salomón. Es una persona que de verdad ama el hip hop dominicano. Núcleo Salomón, un amante. Tú sabes que el lápiz consciente se cargó el movimiento de hip hop dominicano en un momento. La segunda etapa del hip hop dominicano. También lápiz junto a Tootsie Crowe han sido los exponentes, los raperos que más han colaborado con otros raperos y lo han dado a conocer. Con otro talento. Guariboas, lápiz, Monquibla, Chelocha, Chelocha, Cirujano Nocturno, Cirujano Nocturno Fóter. En un momento, bueno, con J.J.Tree, tú lo sabes. Sí. ¿Eh? Sí. Cuando J.J.Tree no lo conocía nadie. Lápiz hizo posible que un sinnúmero de raperos viajaran a la ciudad de Nueva York cuando iban a realizar aquel mega concierto en el Lunar de Palas. Estamos hablando de R1, Black Point. Sí. Estamos hablando de Danny Punto Rojo. Estamos hablando de Guariboas. Viajaron a la ciudad de Nueva York por diligencias del lápiz consciente. Viven allá hoy. Incluso hoy en día. Hoy en día también viajó Flaco Loco en estos días, que es parte del equipo de trabajo de él. Y Flaco Loco que es... Viajó aquella vez también. San Pedro viajó también. Tú sabes que Tootsie Crowe le ha abriendo la puerta a muchos artistas. A muchos artistas. Y también Tootsie Crowe, con esta parte organizativa del género a nivel de YouTube, a nivel de iTunes, Tootsie Crowe también tiene un sitial en lo que es el Salón de la Fama del Hip Hop Dominicano, que debería ser sus instalaciones en Lomina. En Lomina. O La Charle, uno de esos doblados. En Lomina. Lomina o La Charle, oíte. Porque yo creo que es de Lomina que me han salido. Para no especificar, Son Oriental, ahí generalizamos. Son Oriental, sí, es verdad. Son Oriental. Tú sabes que a nivel de producción, el productor que más tiene palos ha sido Nico. Claro. Y Nico sería un excelente candidato también para ocupar una posición en el Salón de la Fama del Hip Hop Dominicano. Nico tiene la particularidad, Melvin, de que con sus instrumentales pegaba artistas. Un ejemplo, Albertón, señores, el Sol y la Playa, de Monquibla, y también la campaña publicitaria más exitosa de la cervecería presidente, con un instrumental de Nico. Fue a mano de él. La mano de Nico. La segunda más exitosa de él. La segunda más exitosa. Gracias por el aporte, así fue González, redimido. Redimido su aporte dentro del Hip Hop. ¿Quién? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Él mantuvo durante mucho tiempo el Hip Hop en Cristiano. Ajá. O sea, él arrastró toda una ola. Él trae muchos raperos cristianos luego de su pegada porque él pegó bien. Ahora fue que una pregunta. ¿Van a tener sueldo ahí en ese Salón de la Fama? Salón de la Fama. Sí. Le va a salir tu medio cartón de huevo. Medio cartón de huevo. Y un Zipá de Marta Indie. Un Zipá de Marta Indie. También, señores. Y casaba con la... Hay una persona que jugó un rol muy importante a lo que es a nivel de página web. En un momento, DJ Jimmy de la página dominicanhiphop.com. Él estuvo aquí con nosotros. Sí, una página histórica. El doctor fue parte también del equipo de trabajo, de esa súper página. La primera vez que yo vencí. El doctor ha cogido pelé en esta vida. Dominicanhiphop.com. Sí, por Dominicanhiphop, gracias. Jimmy del Dominicanhiphop. Y Dominicanhiphop comienza como dominicanhiphop.tk. O sea, estamos hablando de cosas... Hicieron una fiesta, compró un servidor para .com. Hicimos una fiesta porque cantaron la Charley Family. Cantó un sinnúmero de artista para poder comprar el .com de la página. Oigan eso. Una página que a los pocas paga hoy el .com de él. Mil y pico de dólares. ¿Qué? Para ese tiempo tuvimos que hacer una fiesta, una recolecta. Tú pagabas entrada y después adentro tú también tenías que dar de lo que tú tuvieras en tu bolsillo. También, señores. Debería de pertenecer al Salón de la Fama del Hip Hop Dominicano. Mi hermanito DJ Randy de MundoRD.com. Sí, ayudó. Que le dio otro formato moderno a lo que son estos de la página web, la información digital. Randy jugó un papel muy importante en un momento muy apremiante para lo que hoy es hoy el movimiento de Egipto de la República Dominicana. Y también este servidor que está aquí, Santiago Matías. Yo sabía que él nos iba a quedar afuera. Yo iba a quedar afuera, Melvin. Yo sabía. Yo iba a quedar afuera. Es que tú no deberías estar ahí. ¿Qué tú has hecho, Polipa? ¿Qué tú has hecho? La gente sabe los numeritos. Los numeritos están. Oíste, Melvin. ¿Qué yo he hecho, Melvin? Estos son azarosos, Polo, oye. Eso no hizo la gran puta. No, no, no. Él lo hizo por eso. ¿Qué pregunto, Dive? ¿Qué yo he hecho? Él preparó este tema. Fue para él. Fue para él. Y no va a sonar. Él lo sabe. Y no va a sonar. ¿Tú sabes quién? Y llévenle a los otros. ¿Qué? Si le la ajo. ¿Quién? No, para el hipo no, manito. ¿Qué no? Para el hipo no. Que se ha comido el hipo. Lo ha acabado el hipo de esto. No, no, no. No, no. Él no lea. Él no es que le hable del rapero. Oye, oye. A los hockeymusic.nl le dio otra cara a lo que es la era de la información. No, no, no. Eso no es. En la República Dominicana a nivel de hipo. No, no, no. La República Dominicana sea más importante que un banner de J.C. Que tú entras a una página dominicana antes de la hockeymusic.net y tú veías a J.C. en Caramaya. Daría que un saludo, 10 años, un saludo en un intro. Una pregunta, doctor, depende de que te interrumpa. Este muchacho no ayudó mucho, Charlie, con su programa. Espérate, voy para allá. Ah, ok, ok. Perdón, perdón, perdón. No me desesperes. Perdón. Dale, dale, hermano. Pablo Piri. A nivel de freestyle. Muy duro. A nivel de freestyle y que fue quien gana la primera batalla que hace. De los gallos. Que viajó a Colombia. Antes de él había ganado Kruklin, pero no fue. Había ido Kruklin a participar, a representar la República Dominicana. Sí. Pero no fue, eso no fue. Trascendental. No, aquí lo hicieron el, ¿cómo se dice? La pelada de gallos, eso no fue decidido por un jueces ni nada de eso. Él lo mandan. Usted que va. Usted que va allá. Ok. Luego Pablo Piri va en el 2007. Pablo, entonces a nivel moderno, Mozart la para. A nivel moderno, Mozart la para. Sí. Mozart la para ha hecho récord de freestyle. Entonces, Manuelito DH también. Le dio el color a los... Le dio el color. Las primeras fotos, las primeras fotos profesionales de los artistas de hip hop dominicanos se la hizo Manuelito. Antes eran uno, una foto con uno V3 que se tiraban. Sí, sí. Y una webcam de computadora, tomo rosa. Sí. Y Manuelito le dio ese caché, también sus aportes con la presa escrita del Dominican Hub Magazine. Foto. Videos. Y revista. Y revista. Porque el video, recuérdate que el primer video que se vio aquí a ese nivel con esa calidad fue Come to my home. Ese y la revista también. O sea, Manuelito ha hecho unos aportes. Oye, Litoria. Bon Bon Productions. Sí, claro. Primer inversionista, así del género. Con Vaqueró. También con Villano. También con A los Fox Music.net. Con Mozart la para, también. En un momento también apremiante. Hizo sus aportes. Fue la persona que creó lo que es hoy el movimiento en general urbano en Europa. Data desde el año 2009 ya de manera profesional trabajando con la compañía Bon Bon Productions. Ha llevado más de 15 artistas allá a Europa. Y Bon Bon también me interesa un sitial ahí en el Salón de la Fama del Hip Hop Dominicano. Aquí tenemos también a Joa, el Super En Si. Joa, con la canción El Super En Si. Fue la primera que sonó en las radios de la República Dominicana. Sin contar para no calcularlo o diferenciarlo. Sin contar, soy del medio de lo correcto que también merecen estar en el... No, lo correcto están aquí. Sí, pero... Ah, ok, ok. Lo correcto están aquí. Porque lo correcto fueron... El primer video que se pasó en la televisión nacional. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Soy del medio de lo correcto. Dentro del underground de verdad, el primero que sonaba el rap dominicano para mí fue lo correcto. Lo correcto. Luego Joa, pero ya Joa rompió a un nivel increíble. Sí, lo correcto son inaudibles. Sí, sí. Obligados. También tenemos... Está leyendo, está leyendo. Está leyendo hoy, mi hermano. Sí, también tenemos a un locutor del área este del país, se llama Baby Premium, que fue la primera... En su programa pasado de coro, por Aurora, por primera vez, Lápiz Consciente fue una cabina de radio en San Pedro de Macor y también... Fue... Fue... Tóxico. Mira, Melvin, yo tengo esas grabaciones, podemos pasar aquí esas entrevistas, un viernes. Excelente, excelente. La primera entrevista de Lápiz en una radio nacional, no fue aquí en Santo Domingo, en la capital, fue en San Pedro de Macorís. No fue donde Obandi, atención Obandi. No, Baby Premium fue quien le abrió el micrófono a todos los talentos del hip-hop dominicano, año 2006, para allá atrás. Bueno, Obandi también ayudó mucho. Conjuntamente, conjuntamente con Alesi Escalera. Ah, sí, la Escalera te ve. Alesi Escalera, para ese lado del este del país, de San Pedro se ve en el este entero, diga si güey, automayor, el Seibo. A Alesi Escalera le abrió, o le abre todavía las puertas, a muchísimos artistas, y difundía mucho los videos. Que yo era un poco ignorante. Para el este. Yo pensaba que La Escalera TV era un canal, era de aquí a San Domingo, pero en canales de estos. Se llegaba a ver hasta la zona oriental, llegaba así. Sí, yo sé, hermano, que... Entonces, Charlie Valen, señores, Charlie Valen, su aporte a nivel de locución, a nivel también de televisión, han sido únicos. Charlie también se merece un sitial muy importante en lo que sería el Salón de la Fama del Hip-Hop Dominicano. Bueno, también, doctor, no sé si tú estás de acuerdo, que a nivel de musicalización, de producción musical, nuestro amigo Triga... Triga, una súper estrella. También estaría ahí en este Salón de la Fama, debido a que Triga, un ejemplo, la mayoría de las sagas de... Bueno, no de Capel Doge, de Atento a mí. Ok, sí, Atento a mí. Esa famosa, la saga más famosa de canciones, que Atento a mí, fue Triga, que produjo la más conocida, la más famosa, y también fue el creador del instrumental famoso Capel Doge. Lo tenemos de fondo. Que es el instrumental más acelerado que hay en la historia del género de hip-hop de la República Dominicana. Y que conste que este instrumental fue sacado un sample de un son. ¿De un son? O sea, el de baratón, son de baratadito, y hizo el instrumental. Si ustedes se fijan, tiene como unos tambores, como una conga, algo así, y es por eso que Triga... Dicen aquí que Itogami. ¿Qué tú piensas, doctor, de Itogami? Imagínate, Itogami es como una columna también del hip-hop dominicano. Dígase underground de ya inicio, estoy hablando de los noventa. Y claro, Itogami fue una gente que abre muchas puertas también a lo que le seguían. Mira, pero también están dejando fuera. Tú sabes que, no me acuerdo quién era el director de la emisora Kaku no veinticuatro en los noventa. Ando hicieron el... Apoyaba mucho. No, Viva Rafa fue en Viva, que era Super Frank, que era el director de esa emisora en ese tiempo. Pero hay que tener cuidado con mencionar esos nombres, porque es que uno no sabe mucho. Yo no sé mucho de esos nombres. Vamos a tocar esos temas con los expertos esta semana. Con los expertos. Pero ya hicimos la plataforma de quiénes serían los candidatos para ocupar una posición en un futuro salón de la fama del hip-hop dominicano, que estará, me imagino, en sus instalaciones en Lomena, con una moña mensual para los integrantes. Para cada uno de ellos. Bueno, una compra en el mercado nuevo. Continuaremos con este tema en esta semana. En esta misma semana. Para él nomás, Orsco. Sí, y al final vamos a hacer un resumen general. Y cuándo va a ser la cuota mensual de cada uno que tenga ahí. Bueno, seguimos con más en Alofoque Radio Show.